Muy bien, a partir del caso de Santiago Morro García, hoy vamos a hablar del suicidio en Uruguay, sobre las señales que tenemos que tener en cuenta para prevenir suicidios y también cómo detectar a aquellas personas que tienen depresión. Y es por eso que recibimos integrantes de TVO Mañana, Stephanie Espíndola, licenciada en Comunicación, magíster en Marketing Digital, y Gastón Cabana, licenciada en Psicología, magíster en Estudios Organizacionales. Bienvenido, saludos. Bienvenido. Gracias. Bueno, puntapié inicial, ¿cómo surge TVO Mañana? Bueno, TVO Mañana surge en 2016, surge en un momento bastante oscuro de mi parte porque estaba buscando algo que me hiciera feliz. Hace muchos años, 2007, se suicidó un conocido, un amigo mío, y ahí me cambió la vida, y años después me di cuenta todo el efecto que había tenido en mí ese hecho. Y por eso en 2016, creo TVO Mañana, tratando de comunicar de una forma diferente que todos podemos hacer algo para ayudar a la prevención del suicidio. Claro. O sea que nueve años después, 2016, 2007, pasó esto. Sí, 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 es que teníamos 17 años en ese momento, como que yo no procesé toda la información que estaba recibiendo y cómo me había afectado a mí el hecho. Y después, claramente, uno crece, va teniendo distintas experiencias laborales, distintas experiencias sociabilizando, y te das cuenta cuál fue el hecho que hizo un impas de cambio, y me di cuenta que fue ese. ¿Y en ese momento eras consciente de los números y de la realidad que hay en torno a este tema en nuestro país? En el momento que sucedió... Digo, cuando decidís hacer esto. Investigué mucho, sí. Investigué mucho y traté de averiguar qué estaba pasando en Uruguay, qué organizaciones había. En su momento yo quería participar de una organización, no quería crear una. Pero no me identificaban como yo quería comunicarlo. Si ustedes ven, TVO Mañana, es todo colores, optimismo, nos ven en la calle tirando burbujas, es como vamos por otro lado de la información y de la comunicación. Sí, de hecho, cuando llegaron, ya cuando nos conocimos, había otro tipo de energía, ¿no? Es que intentamos eso, intentamos... de informar, intentamos dar herramientas para que todos desde una primera instancia podamos hablar del tema, empatizar, derribar los mitos, que trabajamos mucho con eso con Gastón y con todo el equipo, y de hacerlo desde un enfoque que es un poco, para decirlo, lúdico, porque tenemos recreadores en el equipo que trabajan junto con los psicólogos para crear los talleres y hacerlos de una forma más dinámica y que todos quieran participar y se vayan con una energía buena, que es la idea, porque si nosotros nos vamos incluso de los talleres con una energía baja... Claro, sí. ¿Y vos, Gastón? ¿Antoni, en tu caso? Bueno, yo me venía a TVO mañana un año y medio después de que Estefi lo creó, más que nada porque necesitaban psicólogos y necesitaban un apoyo de contención, porque los talleres suelen remover muchas cosas también, y está bueno siempre tener a alguien que pueda sostener a las personas que, bueno, que se sienten mal o que les removió algo del pasado, poder tener a alguien que esté ahí para escucharlas, más allá de, bueno, continuar con el taller, saca a esa persona a un lado y, bueno, se charla. Y, bueno, de ahí un poco nos pusimos en contacto con Estefi y empezamos a hacer los talleres. Y, bueno, la verdad que estuvimos ya por todo el país y nos llaman mucho de muchos lugares, entonces fue una experiencia, es una experiencia bastante linda también. Pese a que el tema es muy complicado, cuando estás en el contacto con la gente y esta energía que nosotros proponemos, que es súper distinta a la foto en blanco y negro un día de lluvia, cuando se habla o de suicidio, o de depresión, o lo que fuese, nosotros tratamos de poner otra energía más lúdica, más positiva sobre el tema. Más participativa. Tratar el problema, tratarlo desde otro lugar. Exacto. Porque nosotros somos así y no nos saldría tampoco ponernos desde un lado... Conferencistas. Exacto. Nosotros siempre decimos que no vamos a dar clases, por eso los catalogamos como talleres, porque, bueno, participan, los que asisten también construyen mucho los mitos o empezamos desde qué saben del suicidio y de ahí empezamos a construir y a derribar. Y en esta línea, digo, ayer lo hablábamos, ¿no?, el lamentable fallecimiento del morro que tan triste nos ha puesto a todos pone este tema sobre la mesa, pero ¿cómo se encara o cuánto se sabe y de qué modo se habla de este tema en nuestro país? Porque tengo la sensación que durante mucho tiempo, además por lineamientos que en su momento dio la Organización Mundial de la Salud, que no se hable porque genera el efecto contagio y demás, guardamos bajo la alfombra, ¿no? Sí. Sí, ese es un mito también específicamente que salió muchas veces, los medios tampoco comparten y es un poco lo que trabajamos. Hoy en día a nosotros no nos gusta hablar de cifras, pero sí sabemos que fallecen dos personas por suicidio por día en nuestro país, que es un montón, es casi el doble de homicidios. Y, bueno, ya cuando sintonizás un informativo, lo que sea, eso no se ve reflejado. Y eso es lo primero que nos dicen en los talleres. ¿Cómo puede ser que esta cifra sea tan alta y en los medios de comunicación no se ve? Y es un poco eso, el miedo del efecto contagio, que es un mito, está bueno hablarlo, sí, obviamente, no ir al morbo de cómo la persona se sacó de la vida, que la gente igual va a ese morbo, pero nosotros incluso tratamos de no hacer foco en eso, sino en que, bueno, el suicidio existe y como toda cosa que existe, hay que hablarlo. Bueno, ayer hablábamos, en ese pasaje yo decía, la pandemia es silenciosa, ¿no? Claramente. Porque si vamos a los números, y esto no es dejar de lado a la situación que estamos viviendo de COVID, pero si vos me estás hablando de que dos personas por día y yo hago la multiplicación del 13 de marzo a la fecha, es un número aterrador. Es que sí, es que al inicio incluso de la pandemia, tratándolo con cuidado, se asombraban por la cantidad de muertes por COVID y nosotros es, o sea, para nosotros el número de muertes por suicidio es increíble y año a año crece, lamentablemente, cada año más. Y tampoco se habla mucho de las enfermedades mentales y eso hace además que quien la padece tenga el prejuicio o la vergüenza incluso a veces de poder hablarlo y comentarlo. Es que nadie dice de voy al psiquiatra porque le da vergüenza, porque no lo decimos si es un médico más. La gente hablábamos incluso, bueno, varias veces, de que la gente puede decirte ay, hoy me tomé la pastilla a la presión o para lo que sea y no te dice me tomé una pastilla para la mente o un antidepresivo porque les da vergüenza, les da como el hecho de que los van a prejuzgar o le van a decir el loquito. La importancia de visibilizar esto de alguna manera y hoy lo hablábamos fuera de cámara que a raíz del hecho de Santiago García aumentaron las consultas y tú decías lo importante de diferenciar la tristeza de la depresión. Exacto, sí. Pasa mucho que incluso en conversaciones o en la comunicación informal que es lo que también vivimos día a día de estoy triste o estás un poco deprimido y qué es estar un poco deprimido. uno no tiene un poco de pancreatitis, un poco de cáncer. No, pasa mucho que la salud mental en contraposición a un poco lo que es la medicina tradicional viene un poco bastardeada y tiene muchos mitos. Entonces, muchas veces, como decía Steffi, ir al psicólogo o ir al psiquiatra es como algo tabú y que no se cuenta y si vas a tu consulta de médico general de vez en cuando y lo podés decir sin miedo y eso pasa mucho de que hay como cierto tabú frente a la salud mental y bueno, nosotros trabajamos también para derribar eso. ¿Y cómo se define la depresión si tenemos que diferenciarla justamente de un momento puntual de tristeza? Sí, bueno, la depresión en realidad es sostenida en el tiempo, tiene la caracterización de que una desesperanza por parte del paciente, también un cambio en las conductas basales que son dormir, comer y bueno, la tristeza es algo que todos hemos pasado en algún momento y usualmente se puede superar con tiempo, con amigos, esto de que bueno, superé la depresión por mi familia, por mis amigos, quizás sí, son los pocos casos que sucede que los amigos y la familia el sostén que es muy importante pero que no es todo lo que pueda ser, todo lo que saca a la persona de esa situación porque es una enfermedad mental que eso tiene que quedar siempre claro que la depresión es una enfermedad mental como muchas otras que necesita un tratamiento exacto y usualmente se toma como bueno, estoy triste por demás y no es eso, la tristeza y la depresión son dos cosas diferentes y esas son algunas de las señales que uno tenía que detectar porque uno se habla de señales para estar más atentos como, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que ver? Sí, usualmente esto de la desesperanza nosotros siempre hablamos de que en la comunicación siempre está el que tiene pensamiento suicida su ideación suicida siempre de alguna forma lo está informando quizás muy pocas veces te va a decir me quiero matar pero usualmente sí siempre hay no me veo no sé de acá a 10 años y no me veo o no creo que voy a llegar a viejo todas cosas que tienen que como abrirnos y hacernos sonar como una necesidad roja el descuido personal la poca vinculación social esas también son cosas exacto sí, cambios de actitud o de forma de vida en la personalidad muchas cosas se nota se nota cuando alguien no está pasando por una tristeza común y si nosotros queremos como ayudar a esa persona siempre tratar de derivarlo a un profesional nosotros hacemos hincapié en eso no hacemos tratamiento nosotros en TVO mañana hacemos prevención y una de las bases de la prevención es poder sostenerte en un profesional que es la persona indicada para poder tratar ese tema y muchas veces eso ir al psicólogo también está como catalogado como un insulto muchas veces no, vos estás loco tenés que ir al psicólogo y en realidad el psicólogo es un médico un médico más no tiene en realidad la licencia de médico pero es un profesional de la salud como cualquier otro y no tendría que la salud mental ser como un insulto ir al psicólogo no tendría que ser algo que se tome como insulto en sí o como un consejo con un poco de maldad si se quiere el tema de la depresión se da en una etapa de la vida hay más casos en alguna etapa de la vida o se da por lo que te haces entender no, porque de repente uno piensa a veces en el tema de la adolescencia cambio hormonal nosotros nosotros en realidad talleres hacemos en todo el país en todas las edades vamos desde jóvenes desde muy chiquitos de escuelas hasta clubes de jubilados sí, a centros de ancianos la verdad que es un tema que está latente en todos y la verdad que al ser multicausal también es difícil decir la gente se suicida por esto y tampoco nosotros les hacemos foco en eso porque lo que pasó con el morro es tratar de culpar a alguien se buscaba el culpar a alguien se suicidó porque tal cosa y la verdad que no es ese el foco el foco tendría que ser bueno, esto sucedió que fue espantoso pero un poco como decía Stefi nos ayuda a poner esto sobre la mesa y a charlar tiene que pasar este tipo de cosas con este tipo de figuras o por ejemplo vos lo decías hoy en la semana que es en julio de repente ahí hay una visibilidad de esta situación pero estaría bueno que esto se tratara más seguido sí, totalmente de repente incluido la educación formal ¿no? claro es que nosotros por ejemplo como contaba Gastón vamos alrededor del país y hay mucha demanda de nuestros talleres porque la gente tiene intriga y tiene ganas de hablar del tema tiene ganas de tener herramientas tiene ganas de poder establecer una conversación con un amigo de decir ¿cómo estás? y que no conteste estoy bien y que pase de largo es decir pero estás bien tomémonos un café dejemos un poquito los teléfonos de lado bueno, pandemia veamos cómo es pero que puedas establecer una conversación real y preguntarle realmente pero vos estás bien porque yo noto esto ¿qué te está pasando últimamente? estar más presente de poder conversar que es lo principal para poder prevenir el suicidio y estar atento a cómo comunicamos también muchas veces nosotros en los talleres siempre decimos que hay frases que tendremos que empezar a erradicarlas de nuestro cotidiano como si te va mal me quiero matar o no sé me muero de amor me muero de amor cosas que traen a la muerte como presente desde otro lugar y que no está bueno como naturalizarlo que se toma como un juego ¿no? es un juego lo quiero hacer gracioso eso ayer hablamos yendo un poco a los números que son terribles como decíamos y hay una mayor presencia de suicidios efectuados por hombres un 80% casi 70 y pico por ciento con Lucía comentábamos ayer también eso de ahí del rol del hombre en la sociedad de cómo no se permite estar mal de cómo tiene esa mochila de que tiene que ser el que resuelve las cosas ¿ustedes observan esto? de cómo ha cambiado todo esa frase típica de los hombres no lloran o de que tiene que mantener la familia que tiene que ser el sostén es como todo un cambio también generacional y hay algo ahí también en que si bien esas son las cifras de suicidio los intentos de suicidio en mujeres son casi el doble de los suicidios en hombres es decir la mujer intenta suicidarse más que el hombre el hombre es más efectivo si se quiere o los métodos que utiliza son más radicales que la mujer entonces también por eso sucede que esto que las cifras en hombres en suicidio son más altas que las de mujeres pero los intentos son más altos en mujeres que en hombres y para mejorar esto ¿ustedes qué creen que tiene que ser no solo por la parte del Estado hacerse cargo de la parte de lo que tiene que ver con salud la parte cultural de enseñanza familiar es que tiene que ir por todos lados por todos lados porque la escuela tiene que la escuela lo digo como una institución educativa tiene que dar el sostén para que la persona que esté mal tenga una contención y no sea juzgado la familia bueno ha pasado que muchas muchas familias no sé como que no creen en la depresión o no creen que pueda suceder o dicen yo no lo vi y es más también estar presente se volver a los viejos valores en poder conversar y poder también tener la contención de tener esa confianza de poder hablar el rol de los amigos claramente compañeros de trabajo compañeros de trabajo o sea todos todos jugamos un rol preponderante en este tema y todos podemos hacer algo desde el inicio ya después cuando como decimos con Gastón que después pasa un cierto momento que necesita ayuda profesional también que el Estado garantice de que pueda tener esa contención que necesita y las instituciones médicas el sistema de salud en general tiene está preparado tiene porque me da la sensación de que todavía si bien no se inició un camino hace unos años no hay como todavía un trabajo establecido un equipo multidisciplinario un médico general que te diga y te chequeas has hablado no sé con un psiquiatra con un psicólogo en los últimos años como para tener ese chequeo general sí sobre todo pasa mucho que cuando asisten a las puertas de emergencia cómo tratan ese paciente el estigma que le ponen sobre el te quisiste suicidar porque obviamente llegan las personas que se intentaron suicidar no las que realmente lo hicieron de gravedad extrema exacto y hay como todo un estigma de que lo dejan a un costado tarda mucho tiempo en que vengan a ayudarlo es como sí la verdad que la salud mental en ese sentido debe sí en Uruguay está complejo y más si se tiene uno que tratar durante cierto tiempo también el pagar una sesión no todo el mundo en costo también en costo económico tremendo sí y esto también los tabús que hay atrás por ejemplo en Twitter yo cité hace poco a Bernal Estefanel que es una colega que realmente habla del tema muy bien que lo que plantea es que no hay que confundir la tristeza con depresión pero no todas las personas que están deprimidas se suicidan es decir no significa que porque tú estás deprimido tenés sí o sí un riesgo de suicidarte y no todas las personas que se suicidan están deprimidas nosotros siempre hacemos el caso de que una persona si va a 200 kilómetros por hora por la rambla y mucha idea de seguir viviendo no tiene pero esa persona quizás no tiene una depresión entonces hay que diferenciar porque muchas veces se une y uno de los mitos que nosotros es más difícil derribar en los talleres es eso la unión entre depresión y suicidio que muchas veces vienen juntos pero no significa que siempre que uno esté deprimido se va a suicidar ni que siempre que una persona se suicida estuvo deprimida y además sin llegar al suicidio cómo afecta la depresión en la vida cotidiana cómo te afecta en tu trabajo en tu vida social y en la familia también en la familia porque también le faltan herramientas o muchas veces tal vez no saben cómo poder ayudar a esa persona para salir adelante y a veces pueden caer en frases desafortunadas que no ayudan como si estás deprimido no lo estés todo va a pasar no estés triste no estés triste todo para estar bien bueno tenés todo eso también está demostrado que no también lo decíamos ayer ni la fama ni el dinero ni el trabajo el suicidio no tiene edad no tiene género y no tiene posición socioeconómica es a todos por igual es como como decimos no importa si tenés un millón de dólares si tenés dos pesos afecta de la misma forma y el camino nunca es esto decirle vos mira todo lo bueno que tenés cómo vas a estar así el camino es acompañar a esa persona en un proceso incluso quizás acompañarlo a que vea un profesional a un tratamiento y sostenerlo siempre desde desde el vínculo de familia o de amigo pero no ponernos en ese rol de los amigos son psicólogos o los psicólogos mi psicólogo son mis amigos eso no existe porque a lo largo del tiempo esa persona no va a poder sostener una terapia un proceso terapéutico entonces muchas veces ese no para que vas al psicólogo si tenés amigos que están muy metidos en nuestra sociedad está bueno también derribarlo y afecta un montón en lo que es los procesos terapéuticos esto de que no se adhieren porque voy a ir a sentarme a charlar con alguien una hora me tomo una cerveza en un bar dos cositas cortitas antes de cerrar primero me encanta el nombre porque me da la impresión que es esperanzador y es un compromiso también te veo mañana me parece que ahí en el clavo después lo otro es cómo funcionan cómo se solventan ustedes y la gente que nos está viendo que de repente quiere acercarse porque tiene interrogantes cómo lo puede hacer bueno lo digo yo bueno nosotros estamos en todas las redes sociales como Hola TVM las siglas de Te veo mañana realizamos también podcast están en todas las plataformas de podcasting que hay y bueno y te veo mañana cómo nos solventamos nos solventamos con nuestra voluntad y con nuestras ganas de hacer cosas realmente no tenemos un aval o una forma que nos permita tener ingresos más allá de la venta de merchandising que nosotros hacemos tenemos remeras tenemos de todo un poquito que lo hacemos en los talleres pero esa es nuestra forma de pero si quieren colaborar nos ayuda muchísimo estos espacios de difusión que compartan nuestros contenidos de redes sociales que hablen del tema y también nosotros al ser todos voluntarios muchas veces no cobramos por los talleres vamos a donde nos llamen que ese siempre es como nuestro eslogan cualquier lugar que necesite hablar del tema es solamente contactarnos y si bien a veces pedimos más que nada traslados si es en el interior del país pero tampoco estamos solos en Montevideo tratamos de ir para el interior muy seguido porque bueno queremos llegar a todos lados y bueno eso es importante teléfono página una cuenta ahí está apareciendo el mail en este momento en pantalla hablemos arroba hola tvm.com esa es nuestra web también hola tvm.com y también estamos en todas las redes sociales así así que los esperamos y lo importante es de saber y decir que la solución es posible es posible no llegar a algo tan dramático como eso y que todos podemos ayudar Stephanie gastó muchísimas gracias por el espacio gracias nos vamos al móvil con Camila estamos contigo gracias